Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman717 y sean bienvenidos a la zona X El día de hoy gente estamos en un capítulo más de Donkey Kong Topical Fills aquí en el canal En donde nos quedamos en el capítulo anterior gente, donde me decimos a nuestro primer boss Y estamos en el mundo 2, molinos, mareadores, vamos a darle caña gente, vamos a jugar, let's go Ok gente, una nueva sección, un nuevo poder, bueno no, nuevo poder no gente, pero pues venimos bien chilos Después de vencer nuestro primer boss, el circo vikingo, ok, niños datas Bien, no gente, no son niños datas, los niños datas no existen Tú eres una data si le dices niño data a otro A ver, primeramente, a ver Fuck Nice gente, nice No hagas esas mierdas, no quiero perder tan rápidamente Así que, vamos, let's go Concha, casi me caía Oh, ya está la carta, pues no la vamos a poder conseguir Una vida Ah, es un super búho gente, no lo había visto, no le había prestado atención a esa mierda Es un super búho Ok, ok Checkpoint Ay, es un super puerco, ok Es un puerco lanzallamas Mueve, mueve Huevo Pero nos costó Nos golpearon Bueno, a nosotros no A Bixi Ay, es que mírenlo, es un super chango Carajo, estúpido No vi que era tu golpe Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Ah, fuck Ah, concha, ¿por qué nunca me puedo quedar con Con mi personaje? Siempre lo tengo que prender, gente ¿Por qué? ¿Por qué mi nivel de nube es tan impresionante? Todo por querer ir por esas fucking bananas Mother bitch Ok, vámonos Ok 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 Ok, ¿qué pedo? Quedó todas esas bananas Ah, mierda Quedó tu checkpoint Estúpida Estúpida Niña Data ¿Qué algo pareció? Una moneda Ok ¿Qué Lidicón? ¿Qué ¿Qué mierdas pasó ahí? What the fuck Me pegó con la nariz No había lanzado fuego Sí Ok A ver, aguántala Ok Ok Por agosto Llegar el poder No Los convierte en vidas Bueno, al lado Vida que perdí No entendí Madre bitch Ok, otra vida Ok, a ver Ok Vámonos Ok Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Checkpoint A ver Hijo de puta Madre bitch Mueve Mueve Tiene una banana angelical Tiene una banana angelical Aguero gente Ok, ok Vámonos Ok Ok, todo esto se cae No me puedo quedar mucho tiempo No llegamos Carajo Campanas Subicampanas Vamos rápidamente Es que iba muy rápido Y mi atención Le había apestado Que no tenía Y así llegué No salte No, no ¿Qué pedo gente? ¿Qué pedo? Ok, vamos Vamos Ok, gente Vamos Let's go Ok, gente Espera tío Huevo Nice, gente Nice Conseguimos una vida De varias que perdimos Y conseguimos la G Y una pieza Somos unos cracks Después de haber perdido Unas buenas vidas Pero pues no pasa Absolutamente De nada, gente Cumbres Otoñales Ok, gente Estamos en otoño Bueno, aunque en realidad En la vida de Al Pues no Estamos en agosto Pero pues Ustedes saben Este es un fucker juego Oh, ese tiene camino oculto Entre la neblina Así que vamos a darle A paseo precipitado Let's go Vamos a ver Si podemos encontrar Su camino oculto Entre la neblina Gente Ok, gente Venimos Bien chinga Bien poderosos No hay nada Ay, estúpido Topo Estúpido Hammond Ok, tenemos el poder Ah, tenemos el Dinosodonte No, no, no No, no No hay nada 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 Nunca te puedo pisar Nice, gente Nice Ah, fuck Esa estúpida Mía La se movió, gente Porque no pasa nada Conseguimos una moneda Oye Y nuestro Dinosodonte ¿Podemos ir por él? No, creo que ya no podemos ir por él Madre bicha Madre bicha Ok Ay, que mierda Y lo peor de todo Es que tenía el poder World Checkpoint Quita cría de Voltios Fuck Quería aplicar la de Yoshi Pero no se pudo No se pudo hacer la de Yoshi, gente Oh, gente Oh, gente Ok Toma bicha Toma bicha Toma bicha Ok Cuidado con la tranquilidad de Voltios Ok Sentamos antes Vamos, vamos Vamos con el viento Tiro del blanco Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Vamos, vamos Ok Un checkpoint Ok, ok Nice, gente Un dinosaurio volador Ok Fuck Ay, se pasó de lanza, gente Se pasó de lanza esa mierda Y gente, aquí estamos Nuevamente, pero esta vez sin el dinosaurio Antes lo perdimos Pero al menos llegamos El checkpoint Y aquí hay un secreto Un huevo, gente Un huevo Pinches huevos Ok Hay que tener cuidado Ok, gente Vamos a ver Estúpido dinosaurio Vamos a ver Vamos a ver De caña Con cuidado Porque si no Luego nos suicidamos El Cauca aquí ya sepa Que es para acá Una estúpida No sé por qué Pensé que era Derecho Ok, que el dinosaurio Ante iba a poder Domper algo Pena Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Ok 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 Aquí siempre Tengo que ok para conseguir los bananas nada más no conseguimos absolutamente nada gente pero pues bueno al pinche el menos lo que usamos no sano si se supone que tenía camino oculto entre la neblina pero de tantas veces que morir gente por intentar encontrarlo pues pues no porque hay gente vamos a encontrar el camino oculto entre la neblina y terminaremos el capítulo de hoy a ver pero te dónde vas pendejo que íbamos a buscar la gente aunque hay gente no encontré el camino oculto tal vez un estúpido lo busca en internet gente volvemos a ver otra forma de llegar ahí pero bueno bueno vamos a darle caña a trompas tremendas es para que salga mínimo tres niveles en este capítulo gente que hay gente que más bien cheludos no podemos hacer nada ahí vamos let's go ok esta cajadita se movió ok madre bich ok 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 madre bichos Nice Hijo de puta Hijo de puta Ok Ok, ok, ok Punto control Dejemos que esas flamas pasen Ok, no se fueron Ok, me cagué Ah, se pasó la lanza Estúpido puerco Hijo de puta Ok Madre bitch Vuela, 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 vuela Vuela, vuela Sabía que eso iba a pasar De tanto Tanto zape que le estábamos dando a ese gigantón Nice Bananas locas Salto Eupi Hay huevo, gente Ahí hay un camino entre la neblina Ok Checkpoint Ay Ay Hijo de puta Ok Cuidado No Ah Ok Ok Ok, ok, ok Ok, ok, con cuidado, con cuidado Soy un estúpido, gente Soy un estúpido Soy un estúpido Ok, gente, ok Vamos a escoger a Daisy Vamos a usar el poder, gente Nada más porque lo ocupo, quiero un corazón más Aunque sea uno Ok Ok, cuidado con las hojas Toma, bitch Toma, toma Ok Que me pegó Ok, hay gananas locas Ok Ok Bueno, se fue Un checkpoint Muy bueno Ese mierda me asustó ¡Fuck! No quiero que muerdas ¡Vámonos! ¡Fuck! ¡Fuck! What the fuck Hay que pasados de lanza ¿Qué vas? ¿Qué abajo sale el aire? Ok Ok, gente, ok ¿Se pasaron de lanza? Ok, de aquí me ha ganado Una vida, gente, de las muchas que perdimos, pero bueno Pinches menos mataron a Diddy, gente, y conseguimos la cara Ok Ok, estuvo muy suculento este nivel Muy suki-sukis, gente Nice, gente, más camino Vamos a subir Pero bueno Bueno, 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 nice, gente Todo esto, lo demás, que ahí está el helicóptero, gente Lo podemos ver desde ahí Y falta un chingo de niveles más arriba Pero bueno, todo eso lo miramos en el siguiente capítulo, gente Porque hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado Y si es así, un buen like, me ayudaría mucho Que se suscribieran, por si no lo están Y que por mi parte es todo Yo soy Oxman717 Y esto es La Zona X Aquí, en Donkey Kong Tropical Freeze Nos vemos después Bye